¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barcelona! Samuelito se vistió de niño Le puso un pase perfecto a Messi Y el pulga define como los que saben De comienzo, Cairo, Barça 1, Real Madrid 1 La imagen de los presidentes nos dice todo Amplia sonrisa de Joan Laporta Y el rostro fruncido y maldiciendo de Ramón Calderón ¿Dónde estaba Miguel Torres que no llega a la marca De un hombre tan peligroso cuando reacciona? Llega tarde, tampoco acierta Iván Helguera Ya dejaron en solitario a un hombre que es peligroso Y que está volviendo poco a poco de nuevo Después de su lamentable lesión A mostrar con alegría esa casaca, esa camisita Y a reencontrarse con el gol Y en el Messi, y esto está Este es Lidia, este es Lidia Busca el empate de Lidia, se metió al área de Lidia Samuel, Lidia Iker, Messi Gol Gol Del Barcelona, otra vez Lionel Estremece la red de casillas En su primer clásico en el Camp Nou Dos goles en 27 minutos Barcelona 2, Real Madrid 2 Lo señalábamos, qué importancia Este era Lionel Messi Otra vez regresa la sonrisa Al rostro de Joan Laporta Rabia, decisión Fortaleza Buen remate Oportunidad Al rechazo No la perdonó Se alcanza porque tímidamente alcanza Llegar al balón Iker Casillas Pero no hay nada que hacer Le dobla la mano, la cabeza, los pies Lo que sea, lo que encontrara Ahí está ese remate furibundo La mano derecha que alcanza a sentir simplemente Como si pasara una Un meteorito Y la bola va Claridad Dinio para una inspiración más Dinio, viene Dinio, viene Dinio Dinio que juega para Messi, Messi, Messi Mira hasta Messi ¡Gol! 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 ¡Asa del Barça! ¡Heroico! ¡Monumental! ¡Lianel Messi, el pulga que se hace gigante! en el final pidiendo la pelota encarando por izquierda y dándole abajo cruzado no llegan ni 20 casillas juntos Lionel Messi en el final dice que el Barça con 10 hombres le amarga la fiesta al Madrid y le muestra la puerta a Capello Barcelona 3 Real Madrid 3 grande, fabuloso héroe, el mejor para enmarcarlo el de la fuerza el del poder, el de la ubicación el de la magnificencia en el gol Lionel Messi hoy señores los calificativos se terminan frente a este Lionel Messi es el gran salvador no solamente del Barcelona sino también de Frank Rijka queda demostrado y lo decíamos vea esto y eso queda palpándose en la imagen de todas estas personas que se dieron cita el dolor la rabia la frustración de un esfuerzo que no logró el éxito de Iván Helguera maldice y al mismo tiempo dan golpes hacia el piso hacia la suerte hacia la mala fortuna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!